nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda con land en esta ocasión vengo a hacer el segundo tutorial el segundo vídeo ya para estar para esta empresa y bueno en esta ocasión voy a usar estos sellos que me enviaron y bueno son bastante bonitos sellan bien tengo que decir los he sellado todos por aquí os enseñaré una imagen un cachito de vídeo de cómo quedaron sellados lo que más me gustó es que cabe en un folio así que podemos aprovechar perfectamente todo un folio para estampar estos sellos y dicho esto pues yo lo que hice fue primero de todo fue estampar para ver si me había en un folio y como vi que en un folio me cabía luego con el programa de canvas cogí unas cuantas imágenes que me gustaban lo imprimí y luego lo sellé y me hice unas cuantas trajetas así que voy a enseñaros un poquito cómo han quedado para que veáis la idea no pongo el vídeo del estampar porque yo creo que todo el mundo sabe cómo va no hay ningún problema no vamos a ver los resultados pues bien para ver este de aquí en este usé así también a lo mejor sé que no se verán bien las imágenes grabando el vídeo pero bueno como tengo algunas fotografías iré poniendo las fotografías para que veáis cómo quedan es uno de los que me gustan yo le hice aquí el estampado de estas flores y una pelatina transparente de esta flor son tarjetitas que bueno en nuestra ocasión las iré guardando para cuando tenga que hacer un intercambio cuando tenga que hacer correo bonito cumpleaños para cualquier cosa o simplemente para decorar ya mi a mi jornal así que está por aquí luego vamos a pasar a caer está por aquí luego nos vamos a pasar por este que es como si fuera una página de un libro y en esta ocasión yo he hecho esta otra igual a la imagen y el estampado con la tinta vintage foto lo acerco pero ya os digo que seguramente pondré imágenes que será que se verán mucho mejor que con mi cámara que ya veo que la calidad muy buena no es ahora viene mi preferido este para mí es uno de los sellos que cuando vi el lote que más me llamó la atención y es la tarjeta posta la verdad que me encanta este sí que se es cierto que le voy a dar bastante uso porque yo sí que soy de la carta tradicional creo que lo he hecho muchas veces y tengo pues pen pals por todo el mundo y pues envío cartitas ya nos envía lo que más o menos lo que sería un paquete pero si un sobre bonito pues sí y es está así mira qué bonita con con estos hongos estas florecitas sólo el detallito de que le da color ya me gusta mucho y bueno es una tarjetita y también pues esto que la voy a usar para enviar en algún correo bonito luego pasamos a este otro de aquí creo que a lo mejor de todos los que hay sería el que menos me llama la atención y en este bueno pues he hecho esta esta tarjetita y también no pongo ni letrerito ni nada porque como no sé para qué lo voy a usar no quiero poner nada y así las puedo aprovechar ya que he hecho el trabajo de hacer las tarjetas para que después también me puedan servir y ya en última ocasión os enseñaré este de aquí que este de aquí simplemente lo he rasgado con el regla y bueno no he hecho nada con él podría ser perfectamente veis aquí nos equivocamos simplemente puede ser un tag bueno lo que queramos yo voy a dejar así y cuando lo tenga que usar pues se usa y bueno pues aquí y bueno ahí estáis los sellos aquí están mis tarjetas y espero que os haya gustado el vídeo dale like si lo encontráis si os ha gustado compartir y nos vemos en un próximo vídeo adiós